Estás en XPW Televisión, el canal de las estrellas. Música Y su amor fue solo para mí, se ha llevado mis caricias. Toda ilusión, mis ganas de vivir, fue su cuerpo mi guarida. Vamos las familias, la fiesta va a empezar. Sé que es nuestro día y vamos a triunfar. Estrellas de una noche no nos van a fastidiar. Soñadoras de una noche, vamos a disfrutar. Soñadoras de la vida, siempre convencidas. Luchan por sus sueños, nunca sean fantasías. Soñadoras de la vida, no serán vencidas. Dejamos su mente aquí. Camila, esta historia no puede terminar. Puntos suspensivos sin un final. Es cosa de dos, cosa de dos. Sé que el sol se niega, hoy no ha querido iluminar. Que podré decirte, en el corto tiempo, en que se vive una ilusión. Que podré dejarte, tan pegado al alma. Nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? Cuando se tiene una razón, para amar intensamente. Se descubre de repente, que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente. No sé si es un asunto de apreciación, pero me gustas más si estás desnuda. El compás de tu cuerpo, el descubierto, víctima de la gravedad. Será porque no me gusta la tapicería. Viento, llévale donde su vida pueda acobijarse. Donde el canto de gaviotas pueda arrullarle. Donde la luna y la estrella en la noche puedan... Donde la luna y la estrella en la noche. Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño. Por tu sonrisa y tu paz que acaricia. Y por amar... Te juro que te vuelvo a ver como una cañada llena de humedad. Y repite el eco y el eco se va sin que nadie escuche tu risa, tu hablar. Te juro que no te dejo jamás. Porque como estás yo me encuentro igual. Si dicen que yo soy rebelde, es porque el mundo me ha hecho así. Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado el corazón. Eres el que nunca se separa de tu vida. Un camino siempre incierto es la vida. Un camino siempre incierto es la vida. Como un juego de verdades y de mentiras. Y qué fácil es perderse con palabras y promesas En un negro torbellino se nos vuelca el corazón Como noches sin estrés Mala amada, engañada, contigo yo viví Que se desprende de mi cuerpo una razón de amar De compartir contigo mis sentidos al cantar Que entiendas que mi música es para ti Así que Mala amada, engañada, contigo yo viví Mala amada, engañada, contigo yo viví